Música ¿Cómo están ustedes? ¿Faltan pocos días? ¿Catorce? ¿Catorce? ¿Quince? ¿Diez? Cuando usted lo vea Este programa lo grabamos Exacta y precisamente a 16 días De que se produzca Un día más, 4 de septiembre Que no un día cualquiera El día en que habla un previsito Pero hoy día el entrevistado Seguramente vamos a hablar de Pero vamos a hablar de mucho más Porque eres un entrevistado Que lo conozco desde hace mucho tiempo Desde que era joven Tenía el pelo negro y hacía película Lo conocía haciendo una película Sobre la Virgen de Villa Alemana Que lo llevé a la universidad de Concagua Porque su papá, el senador Ominami Me pidió que este niño Tenía que estrenar su película De la película no vamos a hablar Ni del estreno tampoco Porque fue muy sabroso La gente arrancaba Un gusto para mí tener aquí con ustedes Al sempiterno Después de Salvador Allende Candidato presidencial en Chile Marco Enrique Ominami Una figura en la política Vamos a dar un marco Ah, está con sed Encantado a la orden En una gran película Se llamaba Bienvenida a Cassandra Que retrataba la historia De un cura que se enamoraba De la feligresa El cura era Cruzcoque Jara no me acuerdo ¿Quién era el cura? Cruzcoque era el cura Cruzcoque, claro Y era el que cantaba en coro Alejandra Garrido Una gran actriz Bueno, en fin Un gran elenco Y actuaba Delfina Guzmán Jaime Badell El medio mundo Y efectivamente Carlos, que era senador Le ofrecía estrenar la película En su zona Para que hubiese cultura Y fue un estreno controversial Porque la gente Se quedaba dormida O quedaba horrorizada Por el tema de la película Se arrancaba Se arrancaba Yo tenía Estaba en una especie de palco Entonces Se restó mucho gusto Me retiro El cura del regimiento El juez Al final aquí creo Que con el jefe De la policía Investigación No había ningún autor Todos arrancaron Con su película Meo Oiga Esta cuestión del meo Al final Ya que está más grande Ya es un hombre mayor ¿Cuándo va a cambiar Que no dejen de decirle meo? Porque el meo No suena A algunos le gusta Pero a otros Lo encuentran medio despectivo No lo inventé yo Lo inventé yo Lo de meo Y durante un tiempo Me decían meo A la derecha Con mucho desprecio Meito le decían No le decían meo Le decían meito Y después creo que Incluso la gente La gente más humanista Me dice meo Y no me molesta nada Es un sobrenombre Que se usa mucho Y entiendo Porque fonéticamente Cuando me agregué El apellido Ominami Cuando yo te conocía Ahí me llamaba Marco Enrique Gumusio Y ahí me agregué Por respeto a la historia Me agregué Grande Era un hombre mayor Me agregué Ominami Y eso da Marco Enrique Ominami Da meo Si Andaba usted Con su primito También al lado Que ahora no se parece Que no son muy amigos Son amigos todavía ¿No? Gumusio No escucho Estoy en un barco Se fue Ahora estamos Me acuerdo Era Puña y mugre Bueno Oiga Hablando de uña y mugre Si hiciéramos Política ficción Habiendo una serie Compremos El final de Better Call Saul Compremos una máquina Del tiempo Y retrocedamos Vendamos todo lo que tenemos Para retroceder ¿Qué debería haber hecho usted Para ver si usted Presidente de la República No Boric Para ver si usted Quiere analizar esto Cuando yo me recuerdo De buena memoria Que el primer No le estoy haciendo Ni un piropo Ni lo estoy haciendo Una cosa Pero el primero Que se puso A través de esta cuestión De asamblea Constituyente Fue usted Mire Le voy a contar Mi diálogo Con el presidente De Chile Gabriel Boric Cuando era candidato Entre la primera Y la segunda vuelta El mismo Concordábamos los dos Que a él le tocó Pero a mí me tocó Romper la puerta Y pagué los costos Romper la puerta Y fui acusado De las cosas más horribles Las aclaré Eran mentiras Pero son ocho años De mi vida Metido en el barro Entonces cuando pude Ser presidente Usted se tiró Como los patitos Usted se tiró Como los patitos Ni siquiera le voy a preguntar Del helicóptero Se tiró Los patitos Cuando se tiró Y en vez de apoyar A Frey explícitamente Usted es culpable Para muchos De la izquierda El culpable Que Piñera Fuera la primera Presidenta Ahí usted Ahí anduvo mal Eso son tonteras Pero es cierto Que no estuve bien Que no es lo mismo Las dos cosas pueden ser verdad Que uno no estuvo bien En la segunda vuelta electoral También es cierto Que Michelle Bachelet No quería que yo fuera presidente Y yo creo que prefería Cuando eligió A Frey Ristare Para el candidato Y yo sospecho Que ella quería volver Porque no tenía lógica Yo le ganaba a Piñera Y ella prefirió a Frey Que no le ganaba a Piñera En ninguna encuesta Ninguna En ninguna Eduardo Frey Le ganaba a Piñera Y yo sí Con 35 años Es decir Es una conocida la historia Y en 2015 ¿Te crees la encuesta? Bueno Cuando todos lo indican Lo que no creo Son los dueños Las encuestas Que otra cosa Y al día Y al día siguiente A ver Nota Nota Para la continuación Meo crees la encuesta Cuando todos lo indican Sigamos conversando De otras cosas Yo nunca he dejado Creer en las encuestas Lo que no creo Es los dueños De las encuestas Como Cadem Que son empleados De la moneda O Marta Lagos Que comentaba Encuestas Hasta hace pocos meses Y después descubrimos Que tenía boletas Con Gabriel Boric ¿Y el Pepe? ¿Y el Pepe? ¿Y el Pepe? Ah, no tengo idea De sus boletas No conozco sus contratos No, no, no No, no No, no Yo lanzo encuestas Y sus Insisto Yo no discuto No peleo con las encuestas Peleo con los dueños De las encuestas Ok Mantenemos lo anterior Y ya volvemos a las encuestas No, y en 2015 Que iba a ser presente En 2017 Y me cayeron Con la acusación Del avión Y cuánta estupidez Y falsedad Bueno, bueno Mire Yo soy infatigable Y voy a seguir luchando Para cambiar Chile Y No, 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 no Terminemos la acusación Lo del avión Pero resulta Que eso no está cerrado Y todavía hay que Al dos ocho crellas Sí, exactamente Igual de absurda Igual de absurda Y pelotuda Porque Quiero aclararle Al público Que al único político Que le abrió Las cuentas bancarias Con mi autorización Es a mí ¿Sabes cuánto encontraron En mi empresa En mis cuentas Los tres bancos Los tengo cuenta Chile, Santander Itaú Cero Depósito ilegal Estimado Con la PDI Fiscales Trece fiscales Varios de ellos corruptos Intervinieron en mis cuentas Y no encontraron nada ¿Pero para qué? Había que hacer todo este espectáculo Para que usted me preguntara Y mi reputación fuera mancha Y no pudiera ser presidente Pero da lo mismo Es un tema ya pasado Ya lo gané Y lo que queda es igual de absurdo Y más absurdo todavía Y lo ganaré de nuevo El hecho es que pasan Las elecciones Y ganan otros Eso es cierto Para no escaparme de su pregunta Ganó dos veces Bachelet Dos veces Piñera Y ganó Boric Bueno, pero Pero la democracia requiere Perdedores también No, no hay ganadores Soy un buen perdedor Pero mire, hagamos Hagamos historia Hagamos historia En resumida cuenta Usted ha participado En el fondo Directo Indirectamente Cinco elecciones Más Ahora yendo Fue en cuatro O sea, usted le va ganando O sea Usted cree que va a perseverar O cree que ya pasó la vieja La vieja suya habrá pasado No, mi vieja no ha pasado Yo está al ladito mío Y firme 48 años Y no pasa Mire Así que usted Usted todavía Bueno Entonces Vamos a ver lo que está haciendo Si usted dice eso ¿Cómo lo hace el gobierno? ¿Cómo tiene usted que lo hace el gobierno? Se acabó el sonido ¿Se escucha bien? Creo que esto es internet ¿Otra vez? Cuando le empiezo Primero le pregunté Por un momento No se escuchó el internet Se cambió para la hora El punto con el gobierno Claro Se lo voy a hacer fácil Mal, mal Se lo voy a hacer más fácil Es decir ¿Hasta cuándo Se va a permitir Que un estado de guerra real Como hay en el sur No se aplique En las normas Que corresponden Como el estado? Yo estoy de acuerdo Creo que hay delito Y que hay que aplicar la ley Y creo que el gobierno Lo está haciendo mal Yo lo apoyo Pero tengo una muy mala opinión De lo que están haciendo En seguridad y en economía Tengo mala opinión Creo que es un gobierno mediocre Es un gobierno que lo hace mal Con un presidente Infinitamente mejor persona Que Piñera Es un gobierno Encabezado por alguien Que tiene buenas intenciones Mucho más honesto Que Sebastián Piñera Mucho menos ladrón Y mala fe Que Sebastián Piñera Así lo digo Perdón, perdón Yo tengo un buen profesor De castellano Excelente Muy buen Usted acaba de decir Mucho menos ladrón No dijo Entonces Explíqueme ¿Qué significa eso? Bien dicho Es un tipo honesto Como Adrián Bori Contrasta con un tipo Deshonesto Como Sebastián Piñera No sé si lo dije Claro Ahora lo arreglo Ahora lo arreglo Pero Esas cosas Esas acusaciones Contra personas Que sí Dicen Qué importancia Tiene Presidente fue Bueno Presidente dos veces Dos veces Hablemos del presidente Actual Hablemos Usted dice Hablemos Del ministro del interior Actual Hablemos del ministro Secretario general Del gobierno Hablemos de la realidad Hablemos de un presidente Que Usted cree la encuesta Me dijo Si todas las encuestas Dicen Dicen Oiga Las encuestas Y los pronósticos Dicen De que Los meteos Dicen De que Van a venir Olas De no sé cuántos metros El 4 de septiembre Digamos No hay que prepararse ¿Qué está esperando El gobierno Para decir Oiga Juntémonos con todo Busquemos con todo Y ponerse En los dos escenarios ¿Qué hubiera hecho usted O qué piensa Lo que está haciendo? El gobierno Lo está haciendo mal Creo que se equivocó Completamente Su diseño De instalación Se fueron de vacaciones En enero y febrero Enorme error Ya declaran Que están cansados Tipos que se suponía Venían con más energía Que Piñera Tercero No han presentado Ningún proyecto de ley Transformador Salvo el sueldo mínimo Cuarto En seguridad Es un desastre Hay una falta total De confianza Yo no tengo confianza En la moneda En su política de seguridad En sus subsecretarios En su ministro Se lo digo derechamente Tengo mala opinión De su política fiscal Y su oposición Al cuarto retiro Al quinto retiro Y además Que están dándose En inferiores a Piñera Aún así Aún así Esperen, esperen, esperen Saben que usted era muy chico No había ni nacido El 4 de septiembre de 1970 En la última marcha De los que estaban Con Salvador Allende Yo me recuerdo Que la televisión Mostraba Un aviso Un señor Dice, este es una porquería De gobierno Lo decía peor que eso Pero es mi gobierno Usted está Más o menos lo mismo Está diciéndolo todo Qué porquería Y eso Yo le compré En paz, messieurs Me decía, messieurs Yo después vos repongo Le puedo responder Querido señor Acabo de decir en francés Claro Mire Este es un gobierno Que lo está haciendo mal Y tiene una chance Porque tienen buenas intenciones Yo sostengo que Veníamos de alguien Con malas intenciones Entonces creo Que todavía pueden corregir Y yo recomiendo Una idea Una sugerencia Como ciudadano Y como un entrevistado Que haga cambio de gabinete Eso no tengo duda Después del 4 No, antes Ahora Ahora Y cuál sería la diferencia Después del 4 La diferencia sería No sé ¿Qué le iba a pasar el 4? ¿Qué le iba a pasar el 4? ¿Cuáles son sus pronósticos? ¿Sus pronósticos? Los que queríamos un nuevo Chile Más justo y social Ya perdimos una parte de la batalla Porque éramos el 80% Hoy día si ganamos Si éramos el 50% Si ganamos Tengo la impresión De que hoy día Estamos en un problema Perdimos mucha gente Mucha gente Centro izquierda Que vota rechazo De nuevo lo interrumpo Y si yo le doy otra visión Entre los Absérrimos partidarios De votar Rechazo Porque la constitución De 1980 Con o sin su modificación Los representa absolutamente Como los republicanos Y aquellos que son Camaradas Indudablemente Con la orden de partido Esta es una constitución Extraordinaria No hay que Como decía otro caballero Comer una coma Los comunistas Algunos más de izquierda Ese resto es el 20% Pero el otro 80% En el medio El que está aprobando O rechazando Es porque quiere cambiarlo Entonces el mismo 80% Que el fondo O más Que decía Oiga yo los mandé a hacer Háganme bien La tarea Háganme bien la tarea Los mandé a hacer una torta Y me llega Con un pan quemado Bueno Estoy de acuerdo Creo que A ver Distingamos cosas El proceso constituyente A mí no me gustó Creo que Por ejemplo Marinovich Es una vergüenza Lo que hace Es exaltación Al odio A la mentira Y a la violencia Creo que la derecha Se portó De manera vergonzosa También creo No me gusta Significa Hay de los dos igual Así como Hay de los dos lados igual Buscamos las cosas buenas Busquemos Aquellas Identificaciones Positivas En lo bueno O en lo malo Por eso Para allá iba Al otro lado también Tal como creo Que Mario Dinovich Fue una vergüenza Para el proceso democrático Chileno Creo que al lado de eso También es cierto Y hay que decirlo Tenemos un serio problema Con la mayoría Que creo que fueron También muy agresivos Se dieron gusto De frívolos Disfrazándose En el hemiciclo Cantando el himno nacional Con sentido de humor Lo encontré sin talento Además Y creo que se equivocaron Muchos Aparte de eso Vamos a lo que dice Marino Que si usted habla De Marino El pelo estingo No es probablemente tal No cree usted Que es justamente La versión sin falda Es más feo Digamos De Marino Que ya no es la cosa Que dice Yo creo que Marino Tiene ideas autoritarias Reaccionarias Inaceptables Creo que tiene otros defectos Pero mire Le agrego algo más Creo que Se equivocaron La mayoría De los constituyentes Cuando instalaron Por delante El debate De la plurinacionalidad Y el del aborto Por sobre el tema De la justicia social Y los derechos Que es el fondo De la discusión Lo otro Es muy importante también Pero el fondo Era Y es estructurar Una relación Entre el Estado Y el mercado Que proteja a los ciudadanos Eso en el texto Está Pero está mal defendido Y después Vámonos Ya no del proceso Al texto En el texto Tenemos evidentemente Un problema Que existe En algunos artículos Me refiero Al asunto De las cárceles Me refiero Al asunto Del sistema De justicia Por ejemplo Eso sí Vámonos ahora Al plebiscito Que es distinto Al proceso El plebiscito Es sobre Boric Es sobre la economía Y ese es el problema Un plebiscito Por eso es que No siempre hay plebiscitos De salida Cuando uno hace Una nueva constitución Rodrigo No es obligatorio Aquí tenemos un plebiscito Y se puede perder Porque mucha gente Va a ir a votar rechazo No porque le guste el texto O no le guste Sino porque quiere Que Boric Corrija su política económica Eso es lo que Además Perdón Además la gente Objetivamente Por más que reparta Constitución La gente no lo lee El texto de la constitución Es muy re largo Bueno Para qué decir Si uno mira Este texto Y lo empieza Lo empieza a analizar Digamos Yo lo tengo Lo tengo Con una cantidad De radio Hay cosas Que no sé Un estudiante El primer año En literatura Le ha dicho Oiga Para qué repetir 89 veces Una palabra O 50 veces Oiga Si esto está en las leyes Para qué me lo mete ahí Porque hay gustito En el medio Entonces Usted Y yo le ¿Por qué le estoy De todo este prolegómeno? Porque usted Me dice Enrique Ominamí Dijo hace poco Que esta constitución Era sensacional Estás trabajando Para hacer Un programa cómico ¿Qué es eso? Después de lo que me está diciendo ¿Existe el golpe televisivo? ¿Se le puede pegar a usted Don Rodrigo? Sí Agámense 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 No es todo problema Mire Usted El problema que tengo Es que usted es un gran entrevistador Y lamentablemente Está muy bien informado Efectivamente Afirmé Y afirmo Que Afirmé Y afirmo Que el texto Es mejor que el del 80 Sensacional Ah Tiene cosas El estado laico Usted señor No pero el texto Era sensacional Mi pregunta es ¿Cómo va a ser sensacional? O sea bueno Porque hay sensaciones Terribles La sensación del vértigo La sensación del vómito La sensación Cuando uno quería al baño Esas son sensaciones Como el amor La felicidad Claro Por sensaciones Le creo Tanto hay Sensacional Porque es una Constitución sensible Que instala El estado Laico Estala la solidaridad Tributaria Entre regiones Entre Le da más autonomía A los municipios A los territorios Es Sensacional Como logra instalar Con fuerza Una Otra lógica Constitucional Sensacional Porque pone Al estado Como brazo Al mercado Como herramienta Usted cuando estaba en Francia Nunca le hicieron leer La constitución del veinticinco Yo creo que no Pero eso El estado Laico Viene la constitución Del veinticinco Es decir Hay la separación La separación Entre la iglesia Y el estado Ahora más Excuse moi Excuse moi En mil doscientos ochenta La constitución Se preocupó Espresamente De no dejar escrito En la palabra Laico Este texto Define a Chile Como un estado Laico No está La constitución Me parece Me parece Que se yo Obvio Me parece Claro Me parece bien Pero las cosas de fondo Porque Las cosas de fondo Hay gente que dice Y ahí quiero escuchar su opinión Porque Quiero ver Cuán de izquierda Hay en su planteamiento Cuán de dogma Y cuán de Aterrizaje Hay en lo que usted plantea O lo que usted ha planteado O lo que usted pretende plantear En el futuro Algunos Han dicho Señor Esta constitución Está creando Un nuevo paradigma Hay un cambio Copernicano Entre un sistema Que Genera Promueve Desarrolla El emprendimiento O la libre empresa El mercado A esta En que Aquello No solo no existe Sino que todo Lo tiene que O apuntar a Estado O instituciones Del Estado Yo creo que El texto Del 1980 Es un texto Rodrigo Que es un programa Económico Hecho por economistas De Chicago Con militares Arribistas Y bastante vulgares Y con abogados Autoritarios Ese texto Defina al Estado Como un esclavo del mercado En todo el texto Articula Yo tengo este Desde 1812 Hasta ahora El último aparece En la firma De varios amigos Comunes Y conocidos Que se yo Y admirados Como Ricardo Lagos Otros no tan admirados Como Pancho Villar Pero están aquí Nicolás Izaguirre Ese texto Que cometió el error Ricardo Lagos De darle un valor De gran cambio Constitucional Porque no tocó El principio De un Estado Como brazo Y un mercado Como herramienta El nuevo texto Ofrece Una alternativa Y una oportunidad Única En los últimos 50 años De recuperar Un Estado como brazo Un mercado como herramienta Y es fundamental Para la educación Rodrigo Ahora Yo no quiero Porque no peleo Con la gente El rechazo Rodrigo Yo creo que están equivocados Pero no los culpo Creo que se hizo mal El proceso Creo que el texto Tiene errores Que eran innecesarios Por supuesto También creo que no era fácil Hacer el texto En un año Creo eso sí Que la promesa De un texto De cambio En paz No está del todo lograda Como creo Que a su vez El texto Es un mejor punto de partida Para seguir reformando Ahora el rechazo Detengámonos lo que significa El rechazo significa Continuar Pegados En un debate Que ya conocemos Usted y yo Lo conocemos bien Un debate que fue improductivo Necesitamos cambiar la lógica Pero atiendo Y respeto A la gente El rechazo Y prefiero la prueba Hoy le quiero decir Este mensaje no pega Porque creo que Están la mala onda Con los errores del texto Y con el proceso Que van ganando Los del rechazo Y que además Tenemos un presidente Que no para de equivocarse En su apoyo a la prueba Primero que sí Después que no Ahora que sí Ahora que no Y ahora que sí Pero ahora hay algo peor Le voy a dar un argumento A favor suyo Y no mío Usted me ha gustado esto A ver, padre, padre No es que No me da un argumento A favor mío Yo le estoy preguntando A usted Yo no me estoy poniendo En la postura De decir señor Yo no estoy llamando a usted A votar ni rechazo Ni apruebo Yo estoy entrevistando Al político Importante Que quiere ser presidente Que quiso Y que a lo mejor Va a ser presidente Que usted Y lo estoy justamente Apretando Porque su definición O indefinición Es importante Esto es casi igual Como lo que Perdóneme Le voy a decir Usted está igual Que lo que hizo Con Eduardo Frei Que sí Que no Que sí Que no Y aquí Fíjese Rodrigo Que le agrego algo En la prueba Tiene hoy día El desafío No el texto Si no debe hacerse Cargar el proceso El texto Y Boric Y de la economía Y de la inflación La más alta En los últimos 28 años Tenemos un serio 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 problema En el apruebo Como también creo Que el rechazo No logra convencer Cuál es el camino Que proponen Y decir Ahora quiero darle Un argumento duro Para nosotros Que es malo Por eso me cuesta Ir a los debates El presidente Acaba de hacer Una minuta Último minuto De un texto Del texto Ahora hay una reforma Al proceso constitucional Que es una pesadilla Porque ya Yo voy a los debates Rodrigo Creo que No te lo ha visto Ya no sé si defender El texto constitucional Que tiene problemas O el texto Que propone Boric Para reformar El texto O sea El mismo Mata lo que El mismo hizo Porque el texto Que tenemos Lo hizo Boric Con el Frente Amplio Y en vez de defender A sus constituyentes Los entrega Y dice Que corregir No cosas menores Sistema judicial Plurinacionalidad No los detalles Tema grueso Entonces Yo que no hice ese texto Pero que siempre Pelé por ese texto Estoy en el peor De los mundos Porque tengo que defender Un texto Que el mismo presidente Dice defender Pero que ya no defiende El todo Porque hay un texto Del texto Bueno yo vuelvo Ordenemos las cosas La economía chilena Está Como dicen en Argentina En el horno La economía nuestra No va a crecer El año próximo Acuérdese Anótelo por favor Rodrigo 0% No tiene necesidad De decirme El Fondo Monetario Que después De lo último Usted que dice Esto es terrible Horroroso Perverso Años del sistema 30 años Que siempre estábamos En Río de América Latina El próximo año Vamos a estar El último país Crecimiento cero Como No sé Somalía Nigeria ¿Qué explicación Tiene eso? Los primeros Cosas estructurales De la economía chilena Temas coyunturales Temas locales Internacionales En lo estructural Ya usted no tiene motores No puede privatizar más No puede abrir más la economía No hay mucho más que hacer En esa materia Temas Que son coyunturales La guerra en Ucrania Mata A las economías del sur Las mata Sube el precio De los combustibles Sube el precio De los granos Un horror Tiene temas Que también son Que son Que tienen que ir No solamente con el momento Sino que Con la oportunidad Estamos en un momento Donde la oportunidad nuestra Era vender más E industrializarnos Pero ocurre que ahora Los que se van a industrializar más Son los europeos Los gringos Los norteamericanos Que es una oportunidad Para nosotros Para venderles más materias privas Pero vamos a ir Pero además Además también hay un problema Que hace política De la izquierda De la izquierda Para el tema Hace seis años No sé cuánto Que estamos con el TPP11 No, que aquí, que allá Y eso nos ha significado Perder en relación a Europa Un porcentaje de mercado enorme En general Ahí la cantidad de suma De errores Que existimos hoy día Y estamos sufriendo Lo tremendo No nos queda nada Pensemos en el día después Pensemos en el día cinco Pongamos en el peor De los escenarios Para ustedes En el bueno para otros En el escenario ¿Qué se hace el día después? Si hay rechazo Si hay apruebo Cuando hay Daniel Estingo Guillermo Tellier Y varios otros Rosa Caribeo Que no, no Estoy hablando Estoy hablando En el caso de la prueba Que pueden Transformarse En unos nuevos pinoches Aquí no se mueve Una hoja Sin nuestra autorización Señores Aquí no O en el otro caso Digamos Que aparecer Está más controlado En que tuviera El mundo republicano Y dijera No, no, no No, no Perdieron Aquí está la constitución Del 1980 Que efectivamente es así Va a continuar Entonces ¿Cómo se cambia? ¿Qué se hace? ¿Cuál es el plan de salida? ¿Cómo se continúa? Su opinión ¿Comreso constituyente nuevamente? ¿O convención constitucional? ¿Elegido de qué forma? ¿O otra forma? Le voy a dar dos respuestas Que es un abuso mío Pero me lo puede permitir Que es racional y emocional En lo racional Un nuevo plebiscito rápido Que el país decida Como continuamos Con un nuevo texto Un nuevo proceso ¿Usted pondría la opción En un nuevo plebiscito rápido? Racionalmente Ya Ahora, emocionalmente Yo no sé si El país tiene ganas De estar dos años más Discutiendo Un texto constitucional Entonces Dejemos al Congreso Que lo mejore Emocionalmente Yo sería Extremadamente Eficiente En proponer al país Una recuperación económica Control de la delincuencia Y rápidamente Ya que hay consenso Sobre lo que hay que hacer Estamos más o menos De acuerdo en lo básico En Chile La derecha retrocedió Reconoce sus errores Y hay que tener derechos Yo creo que algunos Manipulan Porque yo fui a un debate Ahora con la presidenta Demópolis Una muy buena persona Pero dijo Se le salió en el debate Y dice Marco Yo estoy por más derechos Pero creo que en un estado Más chico Es imposible Más derechos Que un estado más chico No hay cómo No es WOM Que es una pésima empresa De telecomunicación En la que va a garantizar Tampoco hay Tampoco Hay un estado más grande Si no tenemos economía Como Marco Tampoco podemos Darle a decirle a la gente Le voy a Mañana Vigito En la casa Vamos a hacer Cazuela No vamos a hacer Langote Yo le propongo Un estado tan grande Como el que tienen Todos los países capitalistas Los más capitalistas del mundo Elija usted Elija uno Yo le propongo uno Son estados En que el desarrollo económico El progreso Las reglas Están claras Hoy día No cree usted Estamos terminando Pero no cree usted Que bueno El capital no tiene frontera Y el mundo capitalista Y el inversionista Ya se puede cambiar Ya hay Arriba Cerca de 200 mil millones De dólares Fuera Fíjate Lo que significa O sea Eso Si se produce El rechazo Va a volver Con reglas distintas Va a volver Usted necesita Yo creo que es la última Tenemos que ir los dos Pero usted necesita Lo que desea Octavio Paz Un premio Nobel Mexicano Un ogro filantrópico El estado es un ogro filantrópico Torpe Grande Que comete errores Pero que protege Y necesita un mercado Yo fui educado Y usted lo ha dicho Una y mil veces En una economía mixta Francia Quinta potencia del mundo La mayor potencia marítima del mundo Con satélite Que manda gente al espacio Industrial Fabrican aviones Son 40% El lujo mundial Y ahí hay Educación pública En un estado muy grande Muy fuerte Y hay mercado Ok Chile tiene que avanzar así En lo mixto La economía mixta Como este programa Entre la sensatez Y la insensatez Ok Gracias Gracias Marco Al final Léase los diarios de Francia Porque usted Que está hablando Que esto es sensacional Que el Consejo de Justicia Vea lo que está pasando Con el Consejo de Justicia En Francia Que tiene el ameo Partido Pero A mí es un gusto Siempre conversar con usted Marco Enrique Dominami Un gusto Que usted es un hombre De esta casa Un gusto tenerlo aquí Un honor Un honor estar con usted Rodrigo Un honor De verdad Un abrazo Chao Bueno y ahí usted lo ve Y sigue estando Al tope De lo que es Lo que está pasando Hoy día en Chile Y mañana Un gran actor Marco Enrique Omina Muchas gracias De lo que está pasando ¡Gracias!